Música En este caso vamos a hablar de radios ¿Qué es el radio? El radio está relacionado a los mangos de los instrumentos y tiene que ver con la curvatura que tiene la trastera Vamos a ver que cuanto menor es el radio imagínense que nosotros tenemos un círculo de este tamaño y si situamos acá el mango este círculo nos va a dar una curvatura sobre la trastera pero si el círculo fuera mayor y situamos el mango acá nos va a dar una curvatura más plana acuérdense que el radio es la distancia media del centro de una circunferencia a su borde entonces obviamente la curvatura de un mango modifica la tocabilidad del instrumento por ejemplo una Fender vieja tiene un radio de 725 que es el más chico dentro de los instrumentos y es una trastera bien curva comparado por ejemplo con el radio de una Ibanez que es un instrumento más moderno con un radio de 16 ustedes pueden ver acá ver la diferencia es bastante notoria entonces de acuerdo al radio tiene que ver para poder setear bien un instrumento para esto existen estas herramientas con las cuales nosotros seteamos por ejemplo la altura de cuerdas con respecto a la trastera para que sea uniforme y una trastera curva hay que aclarar que siempre es más cómoda para lo que es acordes por ejemplo una guitarra y que una trastera plana siempre va a ser más cómoda para lo que es soleo por una cuestión técnica de sonido espero que les haya servido esta información y cualquier consulta duda suscríbanse al canal y que llevan las preguntas nos vemos la próxima